Yo empecé a conocer Rainbow Six gracias a unos amigos de Play. Comencé en Play, era mi primer shooter, nunca había jugado en Call of Duty ni nada. Lo probé, me gustó y luego me llegó la información de que había competición y yo se puede competir en esto y del tirón. Zora es un chaval muy competitivo que siempre le gusta ganar, 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 ganar a toda costa y que cuando pierde pues a lo mejor se lleva un poco. Siempre doy todo para ganar, mejorar, un poco tímido al principio, pero cuando conozca a la persona y demás soy muy gracioso, muy gracioso. En la posición que juego yo es Entry Rummer, con Ash, Jägger, lo típico, agresivo. Como jugador creo que soy bastante agresivo, pero que también se mantiene un poco la calma. Soy un jugador tranquilo cuando tengo algún clash, no me pongo nervioso. Como IGL estoy mejorando, no soy IGL sino que doy mucho más info y demás. Antes no hablaba, a través de la experiencia y eso sí que he ido mejorando eso y me considero un buen jugador en cuanto a AIM. La gente creo que me tiene que tener en cuenta porque soy un jugador que las pega y que puedo dar bastantes problemas. Para mí estar en Spain National es una oportunidad de poder competir, hacer lo que me gusta, que es competir en los videojuegos y además con un gran equipo. Para mí significa para jugar a Team Keso una oportunidad grandísima. Es uno de los mejores clubes de España. Vamos a ir con todo y con ganas de quedar top 1. Perdimos los coles de la National, mala suerte, mal día y luego pues nos apuntamos a esa invitación para intentar dar un buen papel y que algún club se fije en nosotros y diga, oye pues este equipo se merece estar en la Liga Nacional. Conseguimos entrar al cerrado, que era el objetivo, y conseguimos hacer bastante buen papel jugando con Tom Chaus, que es uno de los grandes de Europa y nos lo pasamos bien. Mejoramos en cuanto a experiencia y tuvimos suerte y nos cogieron. Nosotros sabíamos que éramos uno de los mejores equipos, que se merecía estar ahí. Por mala suerte no pudimos, pero somos un equipo fuerte y lo vamos a demostrar la Liga. He trabajado bastante, seguimos trabajando y yo creo que vamos a dar bastante sorpresa.